Buenos días, la Fiscalía General de la Nación quiere iniciar en el día de una campaña contra los reincidentes por el delito de hurto. Esta campaña busca que la ciudadanía conozca en cada una de las ciudades capitales y en cada una de las regiones las personas que tienen como su modo de delinquir afectar el patrimonio económico a través de este delito del hurto, para que una vez los conozcan colaboren en las investigaciones para poder hacer efectivas estas órdenes de captura que se ha logrado obtener de los jueces de control de garantía contra los más reincidentes en el delito de hurto. Esta campaña se estará realizando cada dos meses, cada dos meses estaremos entregando a la ciudadanía en la página de la Fiscalía General de la Nación y en varios sitios de cada ciudad los reincidentes de cada región que tienen orden de captura o que tienen orden de captura para cumplir sentencia. En este tema lo que se pretende es que la ciudadanía conozca sus reincidentes, conozca los reincidentes que tienen orden de captura y con esto buscar impactar positivamente la seguridad ciudadana. En el año 2017 y 2018, haciendo un análisis del sistema de información de la Fiscalía, hay 6.979 personas reincidentes en el delito de hurto. De esos ya han delinquido en el 2018, 482. En el día de hoy estamos entregando estos afiches donde en varias ciudades del país están viendo los 20 reincidentes que más queremos capturar. Aquí están los que tienen entre 20 y 43 entradas históricamente por el delito de hurto. El delito de hurto es el que más se denuncia en la semana, 28% del 100% de las denuncias es por hurto. De estos reincidentes, hurto a celulares y hurto a personas serían el mayor número de reincidentes que afectan a las personas en la seguridad ciudadana. Después está el hurto a comercios que es el 42% y después está el 9% hurto a residencias. Aquí en esto usted van a encontrar reincidentes que vienen cometiendo delitos en la misma ciudad, en el mismo sitio, lo que llamamos los puntos críticos, los puntos calientes, pero también van a encontrar que hay reincidentes que ya tienen una estrategia, moverse y movilizarse de una ciudad a otra para poder burlar a la autoridad. Pero en este tema ya los tenemos ubicados, conocemos bandas y tenemos en este afiche y en todos los afiches que estamos entregando en las ciudades de los 308 que tienen hoy día orden de captura y que queremos capturar y que convocamos a la ciudadanía. En este primer trabajo que venimos haciendo con la Policía Nacional lo que estamos es haciendo una nueva estrategia para ser más eficaces en la administración de justicia. Estas personas que están hoy día en los afiches, las 20 personas que van a encontrar en los afiches tienen orden de captura expedida por un juez. La mayoría de los reincidentes antes del 2017 ingresaban sólo por captura en flagrancia. Lo que hemos querido es cambiar la estrategia investigativa y como estos y de aquí en adelante todos los reincidentes los queremos capturar con orden expedida por un juez, ya un trabajo previo de seguimiento, de ubicación con mayores elementos para lograr dejarlos privados de la libertad y pedir nosotros la medida de aseguramiento privativa de la libertad ante los jueces. Hay un antecedente, en noviembre y diciembre del año pasado fuimos tras de 520, capturamos 307 y el 82% quedó con media intramural. Eso fue una de las mejores enseñanzas y una de las mejores experiencias para lograr hoy día lanzar esta campaña, vuelvo y digo, para ir tras los reincidentes con orden de captura expedida por un juez. Aquí hemos encontrado primero estos reincidentes pues son los que más están afectando la seguridad ciudadana porque son los que tienen entre 20 y 43 registros históricos en el SPOA de que han sido capturados especialmente por el delito de hurto. Entonces, claro que vamos a afectar positivamente si logramos capturar estos 308 delincuentes reincidentes y otros que tienen orden de captura para cumplir sentencia. O sea, vamos por un número importante de personas que están afectando el hurto. Y aquí van personas que han salido en los últimos días, en el último mes, de delitos que han conocido ustedes. Hay casos, hay casos de que estaban con domiciliaria y seguían delinquiendo. Por eso, en estos seguimientos y en esta nueva estrategia de llegarle a los jueces de control de garantía y de conocimientos con mejores evidencias está ese tema que usted está diciendo, Juan Carlos. Ahí van a encontrar personas que están colegiados con domiciliaria o con medidas no privativas de la libertad. Y en este listado no van ciudadanos venezolanos. Los ciudadanos venezolanos los venimos encontrando en los últimos meses y seguiremos analizando el comportamiento de ellos para ser más eficaz en la judicialización de estos ciudadanos. La estrategia que estamos hoy lanzando, la campaña contra los reincidentes, hemos tomado 2018-2017 y con la Policía Nacional, especialmente Dipol y Dijín, estamos tras de 6.979 reincidentes por el delito de hurto. Miren, después del hurto uno encuentra que hay reincidentes en violencia intrafamiliar y en estupefacientes. Y en esos dos delitos vienen otras campañas y otras estrategias para hacer mejor la judicialización de estas personas. Entonces, hurto, violencia intrafamiliar, estupefacientes. mire, aquí uno encuentra que el arma, la mejor arma que ellos utilizan es el arma de la desatención de nosotros mismos, o sea, la oportunidad. Y usted encuentra que aquí se ve el raponazo, el cosquilleo, aquí se ve la destreza y uno, y también hay un porcentaje de arma de fuego y arma blanca. Estamos lanzando, y ustedes van a los carteles que van a estar por todo el país, o sea, hay algunas ciudades donde ya logramos en este primer mes sacar el 20%, o sea, los 20 más reincidentes. Hay otras que están entre 14 y 16, hay otros que están en más de 10. Entonces, vamos por todas las ciudades, vamos por ciudades pequeñas, por ejemplo Leticia donde podemos estar persiguiendo uno o dos, Mocoa donde podemos estar persiguiendo uno, Baupés, Puerto Carreño donde podemos estar persiguiendo dos o tres, o sea, dependiendo de las ciudades estamos haciendo un esfuerzo en todas las capitales y en todas las ciudades intermedias para ir tras los reincidentes. Yo creo que usted encuentra el decreto 016 de 2014 y ahí están las funciones, y ahí está quien le correspondía conocer y dirigir el tema de interceptaciones. Gracias.